¡A la dictadura militar! ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telan.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Hay tantos motivos para votar a un gobierno nacional y popular. Me mueve el amor, me mueve la pasión. Los demás hablan de aniquilar, de exterminar, de desaparecer. Todo en función de la violencia. Yo no quiero más violencia. De presidencia Roqueza Espeña a Chaco y voy a votar a Massa. Voy a votar a Massa y lo quiero votar a Massa. Voto a Sergio Massa. Lo voy a votar a Massa sin lugar a duda porque mi ley es absolutamente impresentable. Los derechos humanos, las Islas Malvinas, nuestra soberanía defiende nuestros pesos. Y lo quiero votar a Massa principalmente porque es el único que tiene un proyecto para adelante con respecto a la industria, a nosotros como pueblo, a mejorarnos la calidad de vida. Radio. Radio. Caput. Quiero que haya salud, quiero que se proteja la gente, que haya soberanía alimentaria. Además, quiero que no se reprima la gente que sale a protestar. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Dos cosas hay en la vida que nadie debe aguantar. La gente que pisa algunos y los que se dejan pisar. Somos Argentina, vanguardia latina, tierra de ciencia, nació más conciencia. Y hoy necesitamos. 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 Más pediatría. Necesitamos. Necesitamos genetistas. Necesitamos. Más empatía. Necesitamos. Necesitamos genetistas. Necesitamos. Acceso a las terapias. Necesitamos. Necesito el ministerial. Necesitamos. Un ministerio que entienda. Necesitamos. Un ministerio que escuche. Necesitamos. Cambios de currícula. ¿De qué currícula? Las universitarias. ¿Por qué? Necesitamos. Medicina de precisión. ¿Por qué? ¿Quiénes son? El Movimiento de Pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. Hola, hola, hola. Hola a todos. Hoy es martes 7 de noviembre. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Desde nuestra querida Radio Caput. En los controles, como siempre, nuestro querido amigo Martín Loza, el operador Paciente, Pulenta. Y aquí yo, Flor Braga Menéndez, en otra tarde más de Asamblea Latinoamericana de Salud. Estamos con una dicotomía. La verdad es que fue una semana importante en relación a las cosas que los pacientes hemos estado luchando y peleando en estos días. Tenemos novedades importantes de salud. Pero la realidad llama. Y estamos a muy poquitos días de las elecciones y sentimos que no podemos, más allá de que hemos tenido invitados que van a entrar más tarde al programa hoy, no podemos, más allá de que no podemos eludir el tema, el tema. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? ¿Qué va a pasar con la salud de los argentinos? Si las elecciones no salen como la gente más cauta, más racional desea. Vamos a hablar muy francamente. Ante a mí se me acaba la capacidad de relativización. Por supuesto, somos muy respetuosos de la opinión de los demás. Siempre hay que respetar la opinión de los demás. Esa es la democracia. Pero cuando la opinión de los demás es no respetar la propia, cuando la opinión de los demás no es democrática, tenemos el llamado, la obligatoriedad, la obligación de salir de nuestros lugares de confort para denunciarlo. Y estamos en una situación crítica. Argentinos, queridos compatriotas, no estamos en situación de estar hablando respetuosamente de lo que opinan los demás, cuando lo que opinan los demás implica arrasar con nuestro pensamiento. El candidato de los libertarios, todos lo sabemos, el candidato de la ultraderecha, tiene de vicepresidenta a una persona no solamente negacionista, una negacionista muy activa. A una persona que reivindica absolutamente la represión de la dictadura. Y ya se acabó el tiempo de jugar a que estamos observando cómo se comporta el tejido político argentino con el cuidado y hasta el candor de escucharlos, dejarlos decir lo que piensan, opinar sumando. No, nos están diciendo que nosotros no tenemos el derecho a la existencia prácticamente. Esto lo empezó no solamente el candidato Millet, esto apareció cuando Bullrich empezó a decir tenemos que terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo. Y yo como kirchnerista me pregunté en ese momento, bueno, ¿cómo piensa terminar conmigo? ¿Qué significa terminar con el otro? ¿No tuvimos ya bastante de terminar con el otro? Creíamos que estábamos todos de acuerdo y que no queríamos más eso. Bueno, parece ser que no está todo el mundo igual de convencido. Y acá hay un actor fundamental que no podemos soslayar, que son los medios. Yo la cosa que más le critico al presidente Fernández es no haber puesto sobre la mesa la necesidad de reformular el espacio de necesariedad de la ley de medios. La ley de medios la bajó Macri de un plumazo cuando fue una ley buena, una ley muy elaborada, muy trabajada por decreto y era muy fácil ponerla de nuevo en funcionamiento. Evidentemente el presidente Fernández en su momento sintió que arriesgaba demasiado frente a los medios y ponía la ley de nuevo en funcionamiento. Y así es como estamos, por el temor a pelearnos con los medios, hoy somos prácticamente víctimas de unos medios coercitivos que han hecho campaña exclusivamente para la derecha durante estos últimos cuatro años, que han logrado que haya jóvenes que sean beneficiados por la educación pública, por la salud pública, por las actividades que se plantean desde el campo nacional y popular para la inclusión social, laboral, educativa y de toda índole de sus familias, ni siquiera de ellos solos, de sus familias, de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanitos, y que sin embargo dicen gratuitamente de manera totalmente frívola que mi ley los representa mejor y cuando uno les pregunta bueno, ¿qué idea de mi ley te gusta? No saben decir ni una. Pero es sorprendente porque, bueno, todos estamos viendo todos los días que no son pocos, que no son pocos. Es una locura que tengamos que estar teniendo miedo de lo que pueda suceder en las elecciones, cuando por un lado tenemos un candidato que, ojo, yo jamás hubiera imaginado que iba a terminar militándolo tanto porque la verdad es que no era mi preferencia absoluta política y hoy claramente tengo, pero muy, muy, muy claro, muy claro, muy nítido frente a mí que este tipo es racional, que es un tipo que está viendo el mate, que tiene una familia, que no está hablando con el perro muerto y que básicamente la agenda que tiene es una agenda democrática, sensata. Bueno, es increíble que estemos teniendo que oponer a esa evidencia argumentos para que algunos no voten a un desequilibrado lleno de odio que no para de insultar a los que piensan distinto y que propone persecución y propone violencia y propone, porque siempre que propone violencia propone muerte, propone muerte. Y el corte de programas de salud y sociales que implican hoy vida para un montón de compatriotas. Entonces, el miedo y el dolor es grande. Yo les cuento que estoy con una erupción, una enfermedad en la piel que creo básicamente que tiene que ver con la angustia. No quiero disfrazarlo de otra cosa. Estoy muy angustiada. Y como me siento responsable por mi trabajo en relación a la Alianza Argentina de Pacientes, quiero proponerles que por favor seamos todos los sensatos, pero todos los sensatos que podamos en relación a poner sobre la mesa qué vamos a defender. Si vamos a defender la vida, si vamos a defender el amor, si vamos a defender la capacidad de diálogo, de comprensión y de escucha, o la violencia. Tengo hoy, hasta ahora, dos invitados. Va a haber un tercer invitado que se va a sumar más tarde, que quiero muchísimo, pero no mucho, muchísimo, muchísimo. Voy a empezar por el que se rió, porque como se rió y hizo un sonido, ya está, quedó en evidencia. Que es el doctor Rubén Sosa. Yo les quiero contar que al doctor Rubén Sosa no lo conocemos hace muchísimo tiempo. Desde que lo conocimos, que estamos enamoradas con Carolina del doctor Rubén Sosa, porque esos héroes vivos que uno tiene y que sirven para darle sentido. Porque como decía Galeano, las utopías sirven para seguir caminando. Cuando uno identifica a alguien con utopías, no tiene que pensar, bueno, este tipo finalmente cree que todos son pajaritos de colores, todo es maravilloso. No, no es que crea que todo sea tan maravilloso, es que quiere que todo sea maravilloso. Entonces uno camina en esa dirección, camina en dirección de la maravilla, del amor, del respeto. No vale no ser utópico, no vale no tener ideales, ideales. No vale. Es triste, es fácil ser un escéptico, un cínico, una persona que no cree en nada. No es más fácil. La humanidad es una bosta y punto. Este señor, este doctor, este doctor maravilloso, hace muchos años empezó con esto, que yo no puedo creer haberlo desconocido durante tanto tiempo, que fue el tema de asociar los barriletes como como poesía, como poema, como artilugio, de encuentro generacional, de juego, los barriletes a causas utópicas. Él defiende sus utopías barrileteando. Y ha creado, no solamente creó barrileteadas, sino bibliotecas, plantó árboles, es un es un ser maravillosamente utópico, un pediatra precioso de Avellaneda, un médico reconocido como médico, a mí me sorprende porque muchas veces me encuentro en otros ámbitos con pacientes que me cuentan que fueron pacientes del doctor Sosa y que no tuvieron nada que ver con la historia de las barriletes, que fueron sus pacientes. Él ahora donde está, desde donde está, si ustedes ven las imágenes, es su consultorio, un consultorio lleno de vida y de recuerdos y de historias y de amores y de pacientes. Él atiende en Avellaneda, pacientes, 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 chicos de todas partes. Yo se los quiero presentar y quiero que lo disfruten. Hola, Rubén. Hola, corazón. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfectamente. Te escucho muy, muy bien. Muy, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por poner la mirada acá en este espacio, como decimos siempre, ¿no? Donde nada se compra, nada se vende, no tenemos ningún fin político partidario ni religioso y sin embargo, como diría Galileo, es poi se mueve, ¿no? Y sin embargo. Es poi se mueve. Sí, sí, sí. Bueno. Hemos logrado algo maravilloso este año contigo y con tantas otras personas de poder visibilizar las enfermedades poco frecuentes. Todo un país habló de la CEPOF y mucha gente. No solo en el país, no solo en el país. Mucha gente, no hubo una sola provincia que no remontara barriletes, pero no solo se sumaron aquellas personas invisibilizadas por el sistema que forman parte de la cuestión, sino que se sumaron muchas otras personas que no tenían EPOF. Porque a mitad de año yo llegué a una conclusión que no me había dado cuenta, ¿no? Yo aprendo mucho en las barriletes, aprendo muchísimo. Cuando cruzamos la cordillera de los Andes con los chicos con discapacidad motora, aprendí mucho de historia, de San Martín, porque le leíamos la epopeya sanmartiniana. Cuando planté los seis mil árboles en terrenos contaminados, aprendí mucho de biología, de faute, de la fauna autóctona, muchísimo. Ni qué decirte cuando hicimos las cuatro bibliotecas en cuatro puntos cardinales que pude recorrer la geografía del país en lugares totalmente impensados, donde nadie había. Remontar barriletes con los collas, estar en San Juan, en la precordicera, en una pequeña escuela con cinco chicos, recorrer los ríos en Villa Paranacito, dos, tres horas en una barcaza para llevar libros a la biblioteca. Bueno, todo es muy enriquecedor. Y con las enfermedades poco frecuentes, cosa que estoy aprendiendo todos los días, ¿no? Porque dicen que va el viejo un poco muriendo y va aprendiendo. Estoy aprendiendo mucho, muchísimas cosas. Entre las cosas que aprendí y que pude ver, como dice la carta que repartimos, es que todas tienen algunos denominadores comunes. En las historias que estoy estudiando, las historias de enfermedades poco frecuentes, que va a ser, si Dios nos ayuda, un libro, un libro testimonial, científico. Creo que va a ser la primera vez que se haga un libro así. Un libro donde el centro es el testimonio del paciente. Pero te decía que tenían unos denominadores comunes, ¿no? Todos insisten ante el diagnóstico. El sistema no los escucha. Recorren más o menos algo parecido como pasa con el autismo, ¿no? Los padres dicen, miren, mi hijo tiene algo, mi hijo algo tiene. No, no, quédense tranquilos, no. Y después terminan teniendo el diagnóstico, pero después de mucho insistir. Y algunos llegan al diagnóstico incluso de adultos. Es decir, en todo ese tiempo se miden sufrimiento, porque la gente sufre mientras no tienen diagnóstico. No hay nada más liberador y más tranquilizador que tener un diagnóstico, aunque le digan a uno que tiene un tumor, que lo va a matar. Porque lo peor es la incertidumbre, ¿no? Y no saber lo que se tiene. No sabemos, no sabemos. Encontré estos denominadores comunes, pero también me di cuenta, sobre todo en el caso de Carlos, de Carlitos, de la enfermedad de Pompe, en que él me contó toda su historia de cuando le hicieron el diagnóstico ya de adulto, pero él al final en la historia me dice, vos sabés que yo estuve recapitulando y cuando yo era chico no le podía ganar una sola carrera a mi hermana. Y cuando jugaba al básquet, que todavía no se había manifestado la enfermedad mucho, yo no podía saltar, no tenía fuerza muscular. Y la enfermedad de Pompe, una de las características es esto de que se acumula glucógeno y pierden fuerza muscular. Entonces aprendí que de alguna manera, no es que ellos son el 100%, porque en el comienzo de la barrileteada, vos te acordás, y en el comienzo de la carta, yo decía cuál iba a ser el leitmotiv, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos por abuso sexual infantil y era el yo te creo. Esa era el leitmotiv. Sí, sí, sí. Es decir, que en el momento que la criatura expresa que fue víctima de abuso, la criatura o la persona, uno tiene que creer el leitmotiv, ¿no? No decir, no, bueno, ¿cómo vas a decir eso del abuelo? ¿Cómo vas a decir eso del tío? No, pero no estás loco. No, no, son cosas tuyas. Bueno, el leitmotiv era yo soy el 100%, porque me tocó a mí, no soy uno en 100.000, yo soy el 100%. Pero después yo me di cuenta que yo formo parte de ese 100%, porque mañana, el día de mañana, a mí me puede empezar a temblar la mano, derecha o izquierda, y resulta que tengo una enfermedad neurodegenerativa, o un Parkinson, o algo. Uno lleva en sus genes, uno no conoce eso, porque todos no nos hicimos un ex. No. Bueno, eso es algo que nosotros siempre estamos proponiendo, ¿no? Que cada vez más, en la medida en que se sepa, cada día se va a saber un poquito más de estas patologías, y en la medida en que el conocimiento avanza, mucho, mucho de lo que nosotros creemos que son peculiaridades, va a tener que ver con algún diagnóstico que desconocíamos completamente, que ni siquiera sospechábamos, y probablemente muchas enfermedades crónicas, que en principio parecerían prevalentes, se terminan comportando como no prevalentes en la medida en que el abordaje va a ser el abordaje de la medicina de precisión. Yo conseguí este fin de semana este libro, que es una maravilla, El Atlas de las Minorías, lo hizo el diario Le Monde, el diario francés. Es una maravilla, porque habla de todo en las minorías, cómo se organizan las minorías, y cómo nació el concepto de minoría en la globalización. Y cómo hoy no se puede pensar el mundo, es esto que vos estás diciendo, sino entender que todos somos una minoría, que no es que existen las minorías, todos somos una minoría. Entonces es eso el concepto, es muy interesante. Esta barrileteada, en realidad fue un cambio paradigmático en cuanto al enfoque de muchas cosas. Y esto, el inconsciente colectivo de una sociedad lo tomó. Totalmente. Eso es lo maravilloso de esta barrileteada. No se puede generar semejante movimiento en todo un país si no hay una cosa genuina atrás. Entiendo perfecto lo que decís, tal cual. Eso pasa cuando hay una necesidad planteada. Estamos acá con dos amigos queridos en el programa. Alexis, Alexis de Curvieres de Gliomas Difusos. Es una de las cosas que yo tengo. Una vez me preguntaron, ¿y usted por qué lo hace? Siempre buscando las cosas mercantilistas, esas preguntas estúpidas que te hacen. Le digo, yo tengo amigos, tengo acopio de amigos. ¿Usted cuántos amigos tiene? Yo tengo más que Roberto Carlos, tengo más de un millón de amigos que el viento me trae. A mí me pasa igual. Alexis es... Yo estoy así de agradecida, así de agradecida estoy yo también. Alexis es un gran amigo. Y te voy a presentar ahora a otro amigo que no sé si lo conocés, que es Miguel Guitart. Miguel es de la asociación, de la fundación, Team Red, de Síndrome de Red. Miguel es un rey papa. Mira, ya lo conocí. Creo que hemos tenido alguna comunicación. Sí, sí. Creo que hemos tenido alguna comunicación. Sí. Bueno. Y yo estoy sumamente agradecido, agradecido a ustedes, que me enseñan todos los días. Yo aprendo también mucho y me enriquecen como pediatra. Y me hacen el ejercicio de poder escuchar. Las historias que escribo todas las mañanas ahí en un bar a las 8 de la mañana, es para mí, es un descubrimiento maravilloso. Por ejemplo, ahora hablaba con una mamá que me va a contar la historia de su hija que tiene un tango 2, que es una enfermedad muy poco frecuente, que hay 60 casos, y entrar en sus vidas, en el sacrificio y en el desdén del sistema hacia ellos, muchas cosas. Y ahora yo terminé de escribir hace poquito la historia de Alexis, que en realidad la escriben ellos, no las escribo yo. Él me mandó los escritos y yo transcribo algunas cosas. Así que eternamente agradecido. El proyecto del libro es maravilloso. Y yo creo que, estoy contenta con tenerlos hoy aquí en este programa, porque yo lo que les voy a proponer, en un momento tan complejo de la Argentina, es que ustedes me hagan el favor de enunciar sus utopías. Yo les voy a contar, quiero darles la bienvenida en serio a Alexis y a Miguel, que se presenten. Hola amigos. ¿Cómo están? Dale vos, Miguel, dale vos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muy feliz de esta invitación que me acercó Fabián Crespo, que es el presidente de la fundación. Yo la acompaño desde la tesorería y, como dice Florencia, nos toca ser padres o abuelos en el caso de Fabián, de chiquitas que todos los días nos enseñan que bajar los brazos no es una opción. Mi hija Felicita se levanta y pelea contra la vida. Entonces, si ella le sonríe al mundo, ¿cómo uno no va a pelear? Y lo otro que nos enseña es que los límites no se los voy a poner yo, que se los ponga el síndrome de Rett, que se los ponga ella, pero yo como padre no puedo dejar de intentar algo solo porque me parece que no. Que sea Felicita la que me diga que no. Así que, bueno, buenas tardes para todos. Bueno, buenas tardes para vos, papá de Felicitas Precioso. Buenas tardes también a Alexis ahí, querido amigo de mi corazón. Hola, Plorti, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Rubén. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo estás? Como lo que nos gusta darnos. Y un gusto, Miguel, de mi parte fui mandarle un saludo a Fabi. También un abrazo. Igualmente, igualmente. Compañera. Yo les quiero pedir un favor, a ustedes tres, que son preciosa compañía en nuestro programa, en la Asamblea Latinoamericana de Salud, que pensemos en nuestras utopías de salud. Yo estoy preocupada, no les quiero mentir, estoy preocupada por el futuro de la Argentina, tengo mucho miedo de la sensación, la vibración, de encono, odio, violencia, tengo mucho miedo, no los quiero engañar para nada. Y quiero decirles que mi utopía es que podamos seguir teniendo ministerios de salud y de ciencia y que queremos desde Alapa que esos ministerios dialoguen más y mejor, porque no estamos felicísimos con lo que esos ministerios hacen. A veces hacen cosas buenas, pero nunca lo suficiente y creemos que se puede trabajar mejor. Y que yo quiero, y por eso también fue la invitación a Síndrome de Red y a Alexis en Papás con Gliomas, asociaciones de familias mucho más activas. O sea, justamente los dos que están acá, o sea, Fundación Sin Red y Papás con Tragliomas, papás y mamás, mamás y papás con Tragliomas, porque el nombre es muy inclusivo el que le puso Alexis. Son organizaciones modelo en relación a cómo se vinculan con el cambio de la realidad, con generar cambio social concreto. Yo hablo todos los días con Fabián y todos los días consiguieron algo nuevo, consiguieron algo nuevo, buscan algo nuevo. Hablo con Alexis y lo mismo, Alexis está peleando ahí con los científicos, con los investigadores, para que los proyectos terminen en un tratamiento para los gliomas. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, mis queridos amigos de Utopías, que hagan el esfuerzo de pensar, pensemos juntos, tenemos media horita de programa por delante, cuéntenme lo más profundo de su corazón, transformado en una bandera, la utopía para los nuestros. ¿Qué imaginan como lo mejor que nos podría pasar en salud? Alexis, ¿querés empezar? Bueno, no me distocciones igual. No. Está bien, no hay problema. No, o sea, primero, no voy a hacer un estudio epistemológico de lo que es una utopía. Obviamente, si nos planteamos una utopía en salud, va mucho más allá de tener un ministerio, o varios ministerios, porque si hablamos acá en ministerios, tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los organismos dependientes de cada uno de esos ministerios. El Ministerio de Educación, la carrera de Medicina. Exactamente, el Ministerio de Economía, si querés, si vamos a seguir planteando esto en un mundo capitalista, como la que converte los laboratorios, y todos los organismos dependientes de cada uno de esos ministerios. Yo lo planteo como que, y ya lo hemos hablado, por suerte con vos, por ahí aburro a veces, como que estamos hablando de un tema de derechos humanos. Esto principalmente es un derecho humano. Y a veces, con estos mensajes que hablaba vos, que dan un poco de miedo hoy en día, pareciera que cuando hablamos de derechos humanos, todos los derechos humanos están a la par y al mismo nivel. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay derechos humanos más importantes que otros. El derecho humano, por sobre cualquier otro, es el derecho humano a la vida. Luego, o sea, si vamos ampliando y vamos desdibujando ese objetivo utópico primordial, es una vida de calidad, derecho a una buena salud, a poder disfrutar de la vida. Y ese derecho humano tiene que estar por encima de cualquier otro derecho, que puede ser el derecho a la propiedad privada, el derecho a comercializar, el derecho a tener bienes propios, por sobre la calidad de vida de otros, y ese tipo de cuestiones. En ese sentido, me gustaría que siguiendo esa idea utópica del derecho a la vida y la salud, por sobre todo, primero que nada, conservar lo poquito que tenemos, o lo mucho, según quien lo vea, que debería ser perfectible y mejorable. No perder lo que ya tenemos. Y esa mejora implica un ingenio, una mayor articulación entre todos estos ministerios que nombramos, porque nombramos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Educación, pero también en la Economía. Hace falta una agilidad, una interacción y un foco puesto en cómo trabajamos, desde el momento en que, como seres humanos, nos planteamos que el Estado es necesario para que regule nuestras relaciones, muchas veces, porque a veces algunos seres humanos somos un poquito más egoístas que otros, entonces no nos interesa el bienestar de otros. Entonces ahí es donde el Estado interviene para regular eso. ¿Cómo trabajamos para, con esta visión utópica de un derecho a la vida y un derecho a la salud, articulamos y mejoramos todas las temáticas que abarquen eso? De las personas con discapacidades, que puedan trabajar o no los que pueden trabajar, que tengan una asistencia adecuada de aquellos que no pueden trabajar, y no solo aceptar la discapacidad, por ejemplo, como una cuestión inclusiva, sino si hay una discapacidad que es progresiva y que la podemos parar a tiempo, o que la podemos curar, o que la podemos atender, por ejemplo, al momento de hacer la pesquisa neonatal, y podemos evitar ahí una evolución luego a lo largo de la vida de una persona con discapacidad. Después las enfermedades, o las que hoy en día son incurables y que no estamos atendiendo, porque nos parece que como es poca gente la que se enferma de esas enfermedades, justamente las esposas de las que hablamos, y atendemos a un universo enorme de personas, que está bien que sean atendidas, y nos conformamos con que ese universo enorme de personas están atendidas, ya con eso pareciera como que cumplimos el objetivo. Y no, porque hay un montón de otras personas que, por más que sean poquititas, y a poquitas personas, después de cada enfermedad, cuando las juntás todas, siguen siendo un montón de personas. Entendemos que hay una complejidad técnica, o tecnológica, entendemos que la ciencia va avanzando todo el tiempo, y hay cosas que hace 20 años no se podían resolver, pero hoy en día ya se están pudiendo empezar a estudiar. Entonces ahí es también donde la ciencia, la tecnología y la educación tienen que intervenir y tienen que funcionar ágilmente con una visión que sea para mejorar la vida de las personas. Esa es más o menos mi resumen de una utopía esperable. Divina. Sería para estar larguísimo, no una hora no por radio, nos juntamos, nos unimos una copa de vino y hacemos... Hagámoslo pronto, por favor. Hagámoslo pronto. Nos debemos una reunión con vinito adelante. Toda la noche, pero un resumen aproximado sería más o menos eso. Gracias. Comparto, hago bandera. Miguel, contanos tu utopía. Es difícil después de esto, pero bueno, vamos a ser un poquito más... Más sencillo, más simple. Mirá, yo lo que siento es que tenemos que trabajar en la humanización de todos los procesos y procedimientos que nos regulan como nación y como naciones en los otros países, porque hay una puja de siglos entre la humanización y la mercantilización. O sea, por un lado está quien promueve el lucro, que está bien, porque uno quiere hacer dinero, quiere progresar, ya sea una persona física o una jurídica, y por el otro la cuestión humana de atender situaciones que no se pueden resolver solas. Hay gente que tiene una situación que merece ser atendida y merece ser contenida. O sea, hace 5.000 años no se abandonaban las personas, se las integraba y se las incluía. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Entonces, cuando tenemos un Estado que regula, que defiende y que promueve la humanización de los procesos, es más fácil poder darle cobertura. Ahora hablamos de salud, pero podemos hablar de vivienda, podemos hablar de trabajo, de la problemática que ustedes quieran. Cuando vos te ceñís a decir que te tiene que cerrar un Excel, o sea, que los números te tienen que cerrar, bueno, ahí se pone más difícil porque, lógicamente, como dice Alexis, esos pequeños nichos de personas que empiezan a quedarse afuera, y bueno, necesitamos que quienes gobiernan, quienes dictan las reglas de juego, nos contengan a todos. Hay una cuestión de humanismo, básicamente. Entonces, por ahí, si hablamos en términos de utopía, y yo sueño con que tengamos una regulación que no nos deje de ser humanos. O sea, que podamos ser humanos con una regulación. Que no sea una ley de la selva donde salve ese quien pueda, y que podamos atender lo que necesitan nuestras personas del lado o nosotros mismos. Esa es una utopía que en realidad no es tan difícil. Simplemente, es decir, a quienes hoy lucran, laboratorios, obras sociales, sociales, hablando de salud, le pongamos un tope, es decir, vos necesitás ganar mil, vos ganando quinientos, estás bien, y tus accionistas también estás bien. Bueno, esa es mi utopía, digamos, brevemente. Clarísima, clarísima. Clarísima, y es muy compleja porque estás diciendo a alguien que puede ganar millones, extorsionándote, diciéndote, mira, acá tengo a la cura, a la cura, no se te va a morir alguien querido. Y estás diciendo, bueno, muy bien, te agradezco un montón que la hayas desarrollado. Ahora, cóbramela de manera que yo la pueda pagar, y no de acuerdo a mi desesperación. Y eso, evidentemente, es lo que se juega, que es muy complicado. ¿Vos, tu utopía, mi querido doctor? Bueno, mirá, la otra vez vi una frase escrita en una pared, viste que hay mucha sabiduría en las paredes, ¿no? Sí. Y que me dejó pensando, que sería esa, ¿no? La utopía a la que uno sueña. Me decía, te deseo que de grande hayas sido un niño feliz, ¿no? Ante todo, quiero decirle que estoy en total concordancia con lo que dijeron los que me precedieron, tanto Alexis como Fueco, totalmente en concordancia. Pero yo les quiero mostrar algo de por qué mi defensa de todo lo que tiene que ver con lo público. Porque tuvo que ver con mi felicidad de pequeño, lo público. Miren, yo tengo tres consultorios, vos lo viste. Uno es el pasado, el otro es el futuro y el otro es el presente. Son tres consultorios. En este consultorio que está acá, ¿ves que hay un pupitre acá? El pasado. El pasado, mi pasado. Este soy yo, en la escuela pública, ¿ves? ¿Se ve ahí? Se ve. Se ve. Bueno, y ahí está. Inauguración del jardín infante en Villa Lugano. Escuela 14, distrito escolar 19. Acá estoy en la primaria. Y ahora les voy a mostrar. Es decir, yo hice la primaria en la escuela pública. Jardín infante es en la escuela pública. Hice la secundaria en el Nacional 17, escuela pública. Y acá, Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Y todos los, la mayoría de mi formación médica y humanística tuvo que ver con el Estado y con lo público. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué opino yo de que desaparezca todo eso? Imagínense lo que puedo opinar. ¿Qué puedo opinar yo? Iría en contra de mi esencia decir que lo público debe desaparecer. Porque además, además, mi formación más grande y más atesorada y más apreciada está en el hospital Pedro de Elizalde. Desde 1779, antes que existiera la República, ya era una institución de bien público. Entonces, ¿qué puedo? Entonces, mi utopía es esa. Legiones de adultos que fueron niños felices, donde el Estado tuvo mucho que ver. Hermosa. Hermosa. Bueno, me sacaste mi utopía. Porque yo voy por el mismo lado. Yo les cuento que siento que la felicidad suprema para mí es pasar por el patio de una escuela cuando uno va caminando y escucha el recreo, las risas de recreo. Y pensar en las maestras que hacen que haya algunos chicos que al principio estaban medio solitos porque son nuevos y que los integran a la ronda, a los juegos. Yo siento que tengo absolutamente claro que me importa la infancia por sobre todas las cosas. Y mi utopía es una infancia feliz que hace adultos buenos, adultos productivos, adultos hermosos. Esa es mi utopía. Y también tengo que decir que mi utopía, que en este momento es la que me preocupa y siento que hay riesgo. Más allá de que tengo claro que si todo se va a los caños, otra que infancia feliz. Porque no hay seguridad. Los chicos no sienten la seguridad de salir a jugar a la calle. Si sienten que todos son malos, peligrosos, un horror, un espanto. Si todo el mundo vive con una alarma en la cabeza pensando que el de enfrente es una basura. El temor a que vuelva a lo feo del pasado. Yo creo que uno tiene derecho a no querer que se repitan las cosas dramáticas y dolorosas. Y que uno tiene derecho a vivir en calma y a poder disfrutar de su cabeza y sus sentimientos y su corazón sin el temor de que otro te quiera aplastar por no ser igual. Las batallas que se han conseguido en materia de discapacidad en el mundo son enormes. Pero así como son enormes, hemos visto que pueden en cualquier momento dado trastabillar o caerse si no las cuidamos. Es muy frágil la civilización humana. Es muy frágil cada una de nuestras conquistas. Tenemos que cuidarlas todos los días, todos los días. Yo cuando hoy hablé con Fabián y le dije me gustaría estudiarse en el programa. Sentí que había algo muy bueno que tenía la organización, la Fundación Sin Red, que es que tiene buenas noticias, porque están... ¿Querés contarnos, Miguel, las buenas noticias de las últimas cosas que han conseguido ustedes? Es una locura, es una fundación que no para. Contanos, por favor. ¿O qué parte son ustedes cátedra para otras organizaciones? Nosotros nacimos formalmente en 2021, hace dos años y dos meses, tres meses, en plena pandemia, y surgió obviamente la necesidad. Nadie busca tener una persona familiar con síndrome de Rett, pero bueno, entre quedarnos cabeza gacha y llorar y nada, salimos al frente. Nació de forma federal, porque como son pocos casos, bueno, nos fuimos conociendo a nivel país, y bueno, nos vamos dando máquina, y a veces nos metemos en lo artístico, y a veces nos metemos en lo científico. Nos hemos vinculado casi de casualidad con Juan Carlos Pallarol, que nos ha regalado una rosa hecha por él, que es una alfebre importante acá en Argentina, la cual hemos entregado a Melissa Kennedy, que es la CEO de la fundación más importante en Estados Unidos, de lo que es síndrome de Rett, para que se subaste allá y se consigan fondos para investigaciones. Eso nos generó un vínculo con Melissa casi permanente, donde, bueno, ahora financiamos junto con una fundación par de Colombia un fraseo en el que participaron Carlos Vives, Juanes y demás, explicando lo que es el síndrome de Rett. Eso en Colombia tenía un impacto importantísimo, y bueno, en Estados Unidos también. Hemos logrado con una empresa sueca un convenio comercial para la importación, ser partner oficiales de unos dispositivos ópticos para que nuestras nenas puedan, con la mirada, ir seleccionando pictóricos, y decir qué quieren, si quieren comer tomate o quieren comer una papa, si tienen calor, si quieren ir al baño. Esperá que lo explico, es una computadorita especial que hace que las nenitas que no pueden hablar, mirando las cosas, puedan hablar con sus papás y comunicarles con mucha precisión lo que necesitan. Es maravilloso, y esto lo van a traer a la Argentina desde la fundación. Te interrumpí. Sí, sí, tal cual, como vos lo decís, o sea, nuestras nenas procesan el lenguaje cerebralmente, pero la orden no baja, entonces ellas, más que emitir algún sonido gutural o alguna queja, no sacan nada. Depende de las nenas, ¿no? En el caso personal de mi hija, de Felicitas, ella cuando entra en un contexto de crisis, empieza con papá, papá, saca el papá, pero bueno, lo saca como algo casi desesperado. Y bueno, y con esto que puedan comunicarse, hasta les baja el espectro de ansiedad, porque pueden contar qué es lo que sucede. El otro día, la terapista ocupacional le abre el TOBI, TOBI es la marca, ¿no? El I16, y bueno, Felicitas, fue directo y le contaba. María molesta, porque claro, venía de la sesión con la kinesióloga, que la había exigido físicamente, y la re buchoñó. María, la kinesióloga, hizo esto, esto y esto. Me molesta. Y la terapista, Julieta, se mataba de risa y nos mandó un audio. Dice, no, puede ser como me cuenta todo. Y sí, con el metabolismo que tiene, y para nosotros es maravilloso. ¿Qué te parece? Hemos hecho una canción con cantantes y artistas famosos acá de Concordia, con una letra adaptada al castellano, de una canción que se hizo Ben Bosti. Hermosísima. Es decir, y ahora estamos trabajando con el CONICET, porque estamos queriendo hacer un punto tecnológico en la ciudad de Rosario. Buscamos. Ay, te muteaste. Te muteaste. Algo pasó que te muteaste. Estás muteado. Miguel. No me entro. Hagamos una cosa, Miguel. Te propongo lo siguiente. Vamos a despedirlo al doctor Rubén, que tiene pacientes ahí esperando en el consultorio y que queremos que los atienda. Y vamos a seguir. Pero aparte, te voy a pedir que me mandes la canción maravillosa esa, la canción que ustedes adaptaron al español, porque se la voy a dar a nuestro operador para que cierre el programa con la canción de ustedes hoy. ¿Te parece? Este programa de Utopías me encanta como está saliendo. Rubén, nosotros te vamos a despedir, pero te comprometemos, porque vos nos has dicho, eso nos pone felices, que vas a ser más barrileteadas por la CEPOV y que vas a ser el libro. Entonces queremos decirte que estamos acá para vos, para lo que vos necesites. No, lo que yo necesito, te explico, te explico, lo que yo necesito es que tener testimonios para que el libro sea plural y testimonios de todo tipo, que me escriban, tienen el Instagram, tienen el celular. El Instagram es Dr. Rubén Sosa, Dr. Rubén Omar Sosa, que me escriban. Dr. Rubén Omar Sosa, escriban al Instagram y cuenten las historias de sus familias, de sus seres queridos, las historias de la CEPOV, porque el Dr. Rubén está haciendo ese libro maravilloso que nos va a hacer mucho bien a todos. Las historias de pacientes nos van a hacer mucho bien y va a estar comentado por médicos que van a hablar de la parte científica de cada una de estas patologías. Le tenemos un enorme fece libre. Estamos con mucha expectativa por el libro. Rubén, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Y nos volvemos, no, por favor, gracias a vos por invitarme. Y nos vemos el último domingo de octubre del año que viene para hacer la última barrileteada por la CEPOV, que si esta fue grande, imagínense lo que será la que viene. Abrazo grande. Bueno, vamos a tener mucho, mucho tiempo para prepararle y aparte ahora hay mucha, mucha gente que se va a ir sumando. Bueno, yo te agradezco una enormidad, Rubén. Te mando un beso gigantesco y seguimos aquí en el programa. Abrazo grande a los amigos. Un beso grandote, un beso grandote. Seguimos nosotros, seguimos nosotros. Lo amamos al doctor Sosa, porque la verdad ha sido impresionante el baile en el que nos metió las cosas. Ustedes saben que no paran de aparecer pacientes después de la barrileteada cada vez que hacemos los pacientes algo para poner sobre la mesa nuestra temática. Aparecen, 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 aparecen un montón de personas que estaban solas con sus patologías. Sigo preguntándole a Miguel sobre las cuestiones nuevas y te pido que me mande, ahí está, ahí me la mandaste, me mandaste la canción. Fenómeno, porque esa canción yo se la paso ahora a Martín y le voy a pedir a Martín que el cierre del programa sea con la canción de Síndrome de Red. ¿Les parece bien, muchachos? Sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo? Bueno, genial. A ver, sigamos con la cuestión de nuestras utopías y necesidades. ¿Qué necesitamos de los otros pacientes? ¿Qué nos gustaría pasar con las otras organizaciones de pacientes? Yo tengo la mía, yo quiero mucho más compromiso, chicos. Estoy podrida de que haya gente que crea que es fácil, que es divertido, que es sencillo. La verdad es que quiero que haya mucha más solidaridad comprometida en relación, no sé si ven que estoy acá siendo atacada por un Martín. Sí, bravo eso. Sí, bravo, bravo. Está buscando casa, está buscando casa. La tiraron a una bolsa, la tiraron a una bolsa a ella y a su hermanita junto con otros cachorritos más. Eran ocho, seis muertos, dos vivos. Ella y su hermanita están vivas y están acá, están creciendo preciosas, pero necesitan amor y una casa que las quiera. Así que, que hecha la publicidad sobre los cachorritos, les pregunto, ustedes, ¿qué creen que tendría que pasar con el resto de las organizaciones de pacientes? No sé, Alexis, está silenciado. A ver, Alexis. No, está bien ahí. No, primeramente, lo que entiendo yo y lo que yo creo, un poco esto que hace Sinred, es, el paciente se tiene que empoderar. Lo primero que tiene que entender el paciente es que hay un universo de personas alrededor de las patologías o las enfermedades o las condiciones, pero el dueño de la enfermedad o la patología, lo voy a decir enfermedad para resumir, pero puede ser distintos nombres. El dueño de la enfermedad es el paciente. Sin el paciente no hay enfermedad, somos los que tenemos que ser dueños de lo que tiene que ver con la enfermedad. Tenemos que intervenir en los simposios, en las reuniones entre médicos y científicos y laboratorios que hablan de algo que es nuestro, la enfermedad es nuestra. Uno podrá ser el ingeniero y otro podrá ser el arquitecto del edificio, pero nosotros somos el edificio. Ellos quieren a veces curarlo, otros quieren tener sus profits, sus ganancias, me parece perfecto, pero nosotros somos el dueño de la enfermedad. Entonces, para ser nosotros dueños de nuestro edificio tenemos que empoderarnos y conocer lo que nos pasa. Tenemos que interactuar, tenemos que vincularnos con médicos para entender y no solo para entender, sino para preguntarle y al médico hacerla entender. Muchos de los médicos dicen, no, yo de esto que me está diciendo no sé nada, porque la enfermedad está un poco conocida que los médicos no saben de qué estamos hablando. Tenemos que aprender de los científicos, de los investigadores, que ellos también tienen que aprender a hacer una bajada de todo su conocimiento para que sea de comprensión nuestra y entender cuando una quinaza se une con una galactina y con una proteína, cosas que son, parece de otra dimensión, el paciente tiene que entender esto. Y después el paciente no tiene que solamente esperar de la asociación que la asociación la ayude. El paciente es la asociación, es parte de la asociación o la fundación. Exacto. O de pacientes al que pertenece, entonces tiene que ser parte, tiene que ayudar, tiene que aprender, tiene que colaborar, tiene que ir a reclamar. Si el referente en ese momento está ocupado, tiene, bueno, yo tengo como referente de Sinred a Fabi, pero Fabi capaz que hoy no pudo venir, y viene Miguel, y ahí hay un laburo mancomunado entre Miguel y Fabi y otros de Sinred, y por ahí otro día no fue ni bien ni Fabi, y aparecía otro, así con todas las... Y además, si estamos hablando de POF, tendremos que aprender de las enfermedades y las patologías y las condiciones de nuestros compañeros. No solo estar con el ojo puesto en la nuestra y solo estar... La propia. Es difícil porque son un montón, los médicos no aprenden todas, nosotros tampoco podemos aprender todas y nadie puede saber todo, salvo Florencia que sabe un montón, pero sí interesarnos e interactuar y conocer las experiencias y cómo cada una a veces puede estar relacionada con otra, algunas son muy como de una misma familia, digamos, de enfermedades, otras totalmente distintas, pero está bueno aprender qué es lo que no solo vivencia y atraviesa a uno, sino lo que atraviesa a otra persona que también está padeciendo, que también es paciente. Y bueno, el paciente, así como pedimos mejora de los laboratorios, mejora de los médicos, mejora de los científicos, mejor articulación a nivel total, también el paciente tiene que aspirar a más y tratar de mejorar. El paciente y el familiar del paciente, cuando digo paciente me refiero a todo, al cuidador, a la familia, a todo eso me refiero. Entonces yo creo que la asociación... Coincido. Una autoexigencia generosa y solidaria que no se presta. Y además, yo ahí asumo, no, asumo, no, perdón, sumo, una cuestión. No tengo miedo de patalear, a mí me revienta cuando yo estoy pataleando por el derecho de todos y alguien viene y me dice, no, que se van a enojar, pero escuchá una cosa, la me estoy trabajando para vos también, no me dejes sola y se van a enojar. Acompañá, porque si entendés que somos una parte importante, tenés que saber que como sindicato, como fuerza, como movimiento, los pacientes somos escuchados solamente y eso es algo fundamental. Yo muchas veces me angustia, me entristece en realidad, me deprime un poco cuando siento que no hay confianza en la acción. Cuando esa gente que tiene temor de levantar la voz y de pedir, es una cosa que me da tanta gracia. O sea, cuando tienen miedo de que en el ministerio la gente se ponga contra uno porque uno está reclamando que hagan su trabajo, que cumpla con lo que tienen que hacer. En fin. ¿Vos qué decís ahí? Es que, Florencia, hay un mandato del no te metás que viene desde mucho tiempo por atrás. Entonces, ante la duda, la timidez, el no agitar, te dicen no te metas en quilombos, preocúpate por lo tuyo y ese pensamiento individual conspira contra esto que si no lo no lo hacemos en red, primero adentro de una fundación o asociación y luego en redes con otras fundaciones pares, no se sostiene. Es decir, nosotros tenemos Fabián que es un motorcito que va para adelante y a veces yo le digo Fabián, aguantá un poco porque vos sos abuelo y entonces vos tenés un poquito de aire. yo soy papá y cuando Feli está mal en casa no se puede hacer prácticamente nada y no se puede pensar. Entonces, nosotros aprovechamos que Fabián es un toro que va para adelante y encima es abuelo, no es papá. Entonces, tiene cierto airecito, ¿viste? pero no lo podemos dejar solos. Entonces, nos vamos, los papás, las mamás, entra uno y después entra el otro y nunca lo abandonamos y entonces el proceso, él mira hacia atrás y siempre tiene a alguien que lo tracciona. Eso, eso es. Poder sentir que, está bien, no estás haciendo lo mismo, vos no tenés a ese alguien, tenés que ocuparte de Feli, pero que, si él mira para atrás, se vea claramente que están todos detrás apoyando, sosteniendo, acompañando, agradeciendo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Esa es la generosidad solidaria de la que estoy hablando. Mirá, mirá algo chiquitito. Nosotros, los primeros dos años, mandamos a hacer al maná que es con las fotos de las nenas, hay toda una logística de la autorización de los padres para usar la foto de la nena, recibir la foto, que les guste, armar el diseño, imprimir, enviarlo, a todos los destinos, repartir, y generábamos unos pesos y es un laburo importante. Y este año, por cuestiones de laburo personal de quienes se ocupaban, empezó a quedar esa idea atrasada y nos empezaron a pedir las familias o los conocidos, che, queremos el almanaje, anotame. Bueno, ayer tres mamás armaron un grupito y ya lo encaminaron y dijeron, Fabián, tal cosa, Fabián no contestaba y yo les dije, avance nomás, si no contesta, a que se joda. Y bueno, Fabián en realidad estaba de acuerdo, pero digamos, es bueno ir empoderando y que distintos actores o actrices dentro del espacio tomen una lanza y avancen con algo, sea trascendental o sea algo complementario, todo sirve. Absolutamente, la participación todas sumen, totalmente, muy bueno el ejemplo. Bueno, miren, ya es la hora, así que nos tenemos que ir. Les invito a que nos vayamos, era un programa raro, era un programa para hablar de nuestras utopías, nuestros deseos, nuestros temores, acá está, ella se llama Marroc y nos acompaña en el día de hoy, acá Marroc, la hermanita de llamadurio y los invito a que escuchemos el tema precioso musical, yo les agradezco muchísimo, ojalá tengamos un año saludable y democrático por delante, cuatro años saludables y democráticos por delante, viva la patria, viva la vida, viva la democracia, viva la paz, por favor, no nos metamos con locos, destructivos, cuidemos nuestra historia, cuidemos el legado, el legado de los buenos, que tenemos buenos. Un beso gigante para todos y gracias Radio Capucho. Hay gente por ahí llevando vidas de lujo Hay algunos por ahí sedientos de poder Hay muchos por ahí viviendo en la pobreza Hay muchos por ahí viviendo en el dolor Te veo a ti y tú a mí No quiero más No necesito más Eres tú Mi gratitud Y mi luz Hay muchos por ahí viviendo de caprichos Hay muchos por ahí viviendo en soledad Hay gente por ahí que vive en sufrimiento Hay gente por ahí que ya no aguanta más Tenemos cargas pero no nos quiebran Somos fuertes Mucho más que fuertes Eres tú Mi gratitud Y mi luz Y mi luz Encaput Todo el país masa Vivo en tras la sierra Córdoba De acá de Cutrolco Provincia de Nauquén De Rosario Pasan cosas Plantea un modelo de país con inclusión social con derechos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!